Despertar cada mañana junto a ti ¿Qué más podría pedir? Escuchar tus pasos dando vueltas toda la noche Y no poder dormir ¿Qué más podría pedir? Y si te vas te seguiré Juro por Dios te encontraré Entre ruinas o imperios cruzaré diez mil infiernos Por poder volverte a ver ¿Cómo puedo hacer que entiendas A este débil corazón? Que quizá muy tarde comprendió que le enseñaste Lo que es el verdadero amor Y daría lo que queda de mi vida Porque tú vivieras un día más Por sentir en mi cara tu saliva Y durmieras junto a mí una noche más Y si te vas te seguiré Juro por Dios te encontraré Entre ruinas o imperios cruzaré diez mil infiernos Por poder volverte a ver Siempre fuiste tú quien merecía Mi única canción feliz Siempre fuiste tú quien merecía Mi única canción feliz Despertar cada mañana junto a ti ¿Qué más podría pedir? ¿Qué más podría pedir?